Ya son 18 los registros positivos reportados por Viruela del Mono en Santander. En los últimos días, 5 han sido los hombres que dieron positivo a la enfermedad, de los cuales 3 son de Bucaramanga, 1 de Pidecuesta y 1 más de Florida Blanca. De acuerdo al último reporte que se tiene de Viruela Címica, estos 5 nuevos reportes generan de nuevo alerta en el departamento, desde donde se confirma que hasta hoy se han analizado 49 posibles casos, de los cuales se han descartado 21, 18 hoy son confirmados y 10 aún permanecen en estudio en el laboratorio departamental. Desde la gobernación se reitera el llamado para seguir asumiendo medidas de autocuidado para proteger la salud y evitar el contagio.